Muy buenas a todos, bienvenidos a Survival Yago, bienvenidos a mi canal, como veis estamos en Massebeca Andromeda y que vamos a hacer hoy pues vamos a hablar con Pibi en el pub de Kadara, supongo que es aquí, creo que sí, vale, para ver qué es lo que ha pasado con su trabajo y demás, que ha sido robado y demás, a ver qué nos cuenta y después pues nos vamos a tener que ir a Bolt y hacer un par de más cosas, vale, a ver dónde está, ahí, vale, a hablar que necesitas saber, bueno, mira, a ver, me aprecio las bebidas y las desigualdades, Kalinda no le da bien a la gente con la disgustación, ella me rompó bastante bien cuando me tiró de mi vestida, no me quiero repetir, podrías tener más miedo a la vez, ¿verdad? Tú has survived lo que Kalinda le da, pero tú no has idea lo que Ryder puede hacer, y después de que te pierdas, Kalinda le da a la misma por hablar, ¿Y por qué tomar una extra batalla? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, las personas no juegan bien! Gracias Ryder, creo que él cooperará ahora, sé dónde buscar... Vale, eh... dicho esto, vamos, si, nos vamos a ir a Bolt, vale, vamos a ver si conseguimos acabar ya la misión de la jefa de... Ahora, de... de la estación espacial, vale, a ver si conseguimos que ya acabamos con la misión del Nexus y demás, y ya pues nos centramos en... aquí la amiguita... Asari, y... no sé, nos falta uno, pero no me acuerdo quién es, eh... Regresar la Tempest... Y ya después de eso, nos vamos directos a la misión de la historia, a Meridian y demás, ¿vale, gente? Va siendo la idea también de... avanzar en la historia. Aquí no me faltan mucho, así que nada, la idea es, pues, ir acabando. Que la verdad, al final, el juego nos ha dado bastante jugo, han sido un montón, montón, montón de capítulos. O sea, solamente pensar una cosa, que al principio eran de una hora, y los hemos pasado a media hora, o sea, suponer que serían casi el doble. Ahora estamos en torno a los cincuenta o sesenta, creo recordar, ¿vale? Vamos a echar cuentas. Diario. Aliados y relaciones. Aquí, ¿vale? El Aden. Eos. Vettra estaba buscando a ti. Vale. Luego hablamos con Vettra. No órbita en Katara. Voelt, a ver. Voelt, aquí estás. Vale, a ver. Pagaría porque fuesen estas transiciones más rápidas, de verdad, eh. No solamente las de planeta dentro de orbit, dentro de constelaciones, no, o sea... Mucho de galaxias, mucho más rápida, porque es que nos tiramos aquí la vida. Vale, venga. A ver. ¿A quién nos llevamos? ¿Ya a licora? Pues venga, mismamente, si es que me da igual. Vale. A ver si es cortita la misión, y podemos seguir dándole caña a las demás cosas. Porque no sé yo. Espero que sea encontrarla y listo. No, 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 no. No, no. Vale, a ver, no más. Mapa. Están muy lejos. No entiendo. Para allá. Vale, a ver, o sea, ¿no me da cuenta yo en el mapa y me lo he pasado por encima o algo? Ah, joder, mira, ¿dónde está? Y yo no lo veía. Vale, viaje rápido ahí. Creo que nos cerramos una distancia. Más que suficiente como para hacer el viaje. Bueno, vamos a ver el terreno. Mayday, mayday. Any initiative personnel, we need help. This is the Pathfinder. There may be Rokar and Kett closing on you. No, 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 not now. This does not sound good. Can you make a run for it? Running is unlikely, Pathfinder. Ah, ah. Is that... typical? Tempest, Dr. Kennedy will need an escape vector asap. Understood. Give me a gun. Ah, ah. Always give the mother the gun. Vamos a reventar todo lo que encontremos. Cut it. Looks like he needs power. Vale. Pues quería matar al delante, pero bueno, eso también me vale, matarle. Vale. Ah, mira, que estamos activando las torretas. ¿Y estas también? Vale. Creo que están activadas todas las torretas. Vale. Se supone que tengo que escanear yo aquí igual. O porque es que me salta el escanear esto, pero no sé qué. A por él. Y ha sobrevivido. No es la primera vez que veo que alguien sobrevive a esta combinación. LOL. Me salta el escanear. O se van a cepillar las torretas en nada. Venga, venga, venga. Ya. Yo diría que ha nacido el niño, sí. Se fuerte el culo, jodido. Vale, bueno pues parece que la misión ha sido rápida, la verdad. Tenemos que ir a la nave otra vez y hablar con Addison, dinero también, chachi, vale, a la Tempest. ¡Ah! ¡Ah! Vale, vale, luego vamos a hablar con Vett ahora cuando acabemos esto. Vettra estaba buscando a ti. Vuelve el sésamo, gracias. A ver, Addison. And the baby? ¡Suscríbete al canal! Si quieres ser seguro, hazlo todo seguro. Prodromos ha empezado a revertir los bloqueos de procreación. ¡Suscríbete al canal! No es demasiado, si quieres hablar. No lo he cambiado, Foster. Eso es lo que esperabas decirte. Buena suerte, Dr. Kennedy. Tú también, Ryder. Lo mejor que puedas. Misión cumplida. A ver, cosas. Tenemos que ir a hablar con Vetra. Vale, sí, pero luego quiero ver otra cosilla. Aquí tenemos esto y el origen de la señal en Eos. Vale, o sea, tenemos que ir también a Eos. Vale, pues vamos a ir a hablar con Vetra. Después de ir a hablar con Vetra... Vamos a ir... Yo creo que vamos a hacer sí. Vamos a hacer lo de Phoebe y después vamos a ir a Eos. Vamos a quitarnos todo ya. No. 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 Estas cosas son importantes. Nos recuerda a dónde nos fuimos. No lo dices. Nunca quiero olvidar lo que dejó de atrás. Incluso cuando nos vemos en el futuro. Sí. ¿Qué es tan especial con esta lampa? Es malo. Tiene una de las manos de Asari para el stand, y está guardando a moon. Una de tus posiciones es una lluvia de lampa? La cuatro de mis primeros trabajos tenía esta lampa. Cuando él era malo, me enfocaba en él, así que no me veía triste. Ahora me mantengo, así que me recuerdo dónde empecé. La mayoría de mi vida estaba haciendo cosas para sobrevivir, tomando mierda de asesinos, o... ser uno. No tengo que hacer eso más. Me puedo empezar. Lo que es honesto. ¿Tienes realmente querer empezar? Después de todo lo que has estado pasando? No sé. La cuestión es, por un tiempo, no me preocupaba si hubiera perdido la lampa. Pero hemos hecho un progreso, Rider. Las pequeñas cosas importan de nuevo. La gente se atreve a dormir. Es bien ver verte así. Lo sé. Me encanta poder dejarlo y hacer algo para mí mismo por una vez. Esperamos que esto sea solo el comienzo. ¿Eh? Vale. Pues nada. Próximo destino... Pibi. El Aden. Vamos a mirar el correo y aquí una cosilla. A ver. No. Era... Aquí no. Centro de investigación. Sí. Centro de investigación. No. ¿En cuál era? Misiones de equipos... Ah, no. Es el ordenador del chiquitajo de aquí. ¿No? Sí. Terminal de compra-venta. No. Joder. ¿Dónde está control de estado del PVA? Sí. Ahora aquí, sí. Vale. Tenemos seis. Vale. Análisis del campo ampliado. Vamos a meter este. Minería acelerada también. Innovación también. Vale. Nos quedan aquí un par de puntitos. Cápsulas comerciales. Tenemos contactos en el mercado paralelo. Líneas de suministro. Vale. Cápsulas militares. Fuerzas especiales. Entrenamiento avanzado. Siempre preparado. Táctico de APES. Siempre preparado. Este. Y en cápsulas comerciales vamos a meterlo de líneas de suministro. Vale. Perfecto. Vamos a mirar el correo. A ver si no tenemos nada. Perfecto. Y ahora, pues nos vamos a Voel. No, Voel no. ¿Dónde era? ¿Dónde era? El ADN. ¿Dónde eran? ¿Dónde era el ADN? A ver, el ADEN. ¿Esto no puedo adelantarlo? ¿En serio? Joder. ¿Ahora se me ha dejado? Pues sí, qué guay, ¿no? No sé. He perdido la media del tiempo solamente porque no me dejabas cambiar. Ah, vale. Vamos a hacer aquí esto rápidamente. Ya me lo he cargado, ¿vale? Ya fui a por el arquitecto y demás fuera de cámaras. Y ahora sí, como sea, aquí. Vale, se entiendo que PB tiene que venirse sí o sí. Vale, así que se viene PB. Y nos vamos a llamar a Liam, que hace mucho que no sale. O Betra. No, Betra. Venga, carga ya, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde tenemos que ir? ¡Ahí! Vale, viaje rápido aquí. Necesito más cercano. Venga, vamos allá. Y el nomás... ¡Ahí! Venga, vamos a darle caña que está un poquito lejos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! todo lo que nos está aquí, podríamos buscarlo. Ryder, él tiene Poc, pero ella se rompió. Creo que Kalinda no tomó muy bien. Hey, no quiero ningún problema. He encontrado el sitio abandonado. Bueno, por la ley de la profesora, es todo lo que nos encontramos. No estamos aquí para luchar de este sitio. Es una desgracia. Si, es una buena cosa. Bueno, yo soy un negocio, como si. Así que yo puedo vender si puedes ver lo que quieras. ¿Tú ves en la zona de la que usaron este sitio? No. No han sido de problema. Led por una maldita en la cuja de Asari con un maíz y comandante. Aquí se tratan de comprar los lugares que pertenecen. Pero los hicieron en un sitio seco más difícil y dejaron algo. No hacen que esc CUIDA y dejaron unos precios de easiestemente. ¿Tienes que escuchar de un asari llamado Kalin? Es el asari que mencioné el asari. Por favor, no te diga que llamara eso. O la próxima vez... Sí, así que deberías hacerlo con nosotros. ¿Cuánto para ese observador rompido? ¿Qué? ¿Esto? Sí, puede parecer mal mal, pero te aseguro que es... En realidad, podría hacer eso mismo y hacer una killa, así que no hay descansos. Sí, este tipo va a ponerla de nuevo. Vamos a ir a la negociación. Ok, mira, ¿qué crees que es fair para el observador? Take this, y consider yourself lucky. Sí, eso va a ser. Un placer hacer negociación con ti. Voy a la Tempest y a la juntas. Gracias, Ryder. Quizá este sueño de la Kalinda está terminando. Eso sería genial. Sí. Sin embargo, puedo upgrade mi remnant escáner ahora. Ven a visitarme sobre el barco. Vale. Pues ya está. Un placer hacer negociación con ti. ¿Me puedo disparar? Sí, pero la atraviesa. Cachis. Ahí. Vale. Y nos volvemos para la nave otra vez. Este es el problema de las misiones estas, que es lo que no me gustan. O sea, que son estar dos o tres segundos aquí y tener que irte. O sea, perdemos más tiempo entre las cinemáticas de entrar y salir al planeta, que si carga aquí y carga allí, que en hacer la misión. O sea, es tiempo perdido, va dos por tres. Pero bueno, venga. Habla con PB. Vale, pues ahora los miramos también. Tienes que ir. Oh, no sé. No es que ella tomó mi bot y rompió. Nos llevamos a Puck y yo la recuperó mejor que nunca. Ahora mi escáner está completamente abogado y está subiendo el clúster para remuner. Nos ganamos. Entonces, ¿qué es el problema? Es solo... hay un sentimiento que pensaba que me quedara detrás de mí. Se resulta que solo me escondí. Esto es lo que pasa cuando te mandas a la gente. Necesitamos el bagaje. No hay bagaje. Tienes todo el derecho de ser agotado. Sí, pero ¿qué? Yo met Kalinda a ser importante para mí, y debería haber conocido mejor. Ahora tú se ha convertido, o tú se ha convertido, importante. Pero tienes que saber, yo resisto a revisar de este hotel cada día. Tienes que saber que puedo comparte en ti. Sé, entiendo. Solo necesito un poco de espacio. Tienes que pensar. Espero que ahora el escáner remtec-infused escáner obtener algo increíble y hacer todo este problema de Kalinda con Wile. Vale. Pues nada, habrá que esperar a que detecte algo. A ver, Kadara. Raider Betras, no te preocupes. No he comentado ninguna temeridad esta vez, al menos que yo sepa. Otra vez, tío. En serio, tengo que irme a Kadara para una gilipollez. Pues venga. Es que, Dios, no puedo con estas cosas. O sea, no puedo con esto. O sea, preferiría mil veces, mil veces, tener que ir a un sitio y hacer un montón de misiones, estar allí un tiempo. Y luego, pues, que tienes que ir a hacer una cosa tal. Vale, pero joder, es que me tiramos todo el tiempo ahí todo el rato igual. O sea, es que al final me revienta estas cosas muchísimo. Porque es que es muchísimo tiempo perdido para llegar. Oye, ¿qué tal? Bien, nada, pues venga, hasta luego. Ya está. Te hago una cosilla y listo. Es como, joder, ¿en serio, colega? No hay nada mejor que hacer. ¿Sabes? Que es que en vez de leer el correo de ahí, pues que te deje leerlo desde el cachorro que lleva en el brazo o cualquier cosa así. Que estás en el sitio y puedes hacer muchas más cosas. No sé. Ralladas mías. Venga, déjame saltar el este, porra. Venga, a ver. No hay órbitos en Katara. A ver qué nos cuenta Vetra ahora. Hay que bajar, ¿no? Sí, vale. Tomar el ascensor a los suburbios. Vale. ¿Está Vetra? Sí, vale. Venga, para abajo. Es que seguro que es para llegar. Oye, que mira, que es que no sé qué, no sé cuántos, patatín, patatán. Venga, hasta luego. Ya está. Se acabó. Es como, joder, me has de venir para esto. ¿En serio? O sea, yo pienso que realmente en estas cosas, en estos aspectos, en los anteriores, el 2, el 3, el 1, eran mejores. Pero muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque las misiones eran llegar a un sitio, hacer no sé qué, tal, tal, vale. Luego hablabas con esta persona y tal. Irán misiones largas. No. Llegar a un sitio, hablar y irte. Llegar a otro sitio, hablar y irte. Llegar a otro sitio, pegar cuatro tiros y tener que irte. No sé. Que está muy bien que tengas que viajar de un sitio a otro y demás, ¿vale? Pero con un poquillo de sentido común. Es que esa es... No sé, me parece que es tiempo perdido. A mí no me preocupa lo que esté grabando, ¿no? Lo que me preocupa es que siempre pasa lo mismo. O sea, son todo el rato igual. Son cosas que no cambian. Y al final acabas cansándote de lo mismo. ¿Qué tenemos aquí, por cierto? Recolectar... Vale, nada. Pues vamos aquí. Recolectar vegetales, vegetales y demás. Vale, pasando. No está muy lejos del sitio, ¿no? Bueno, un poquitín. Vale, vamos a ir con el nomad. Mejor. En serio. Que gran nombre, ¿no? Venga, vamos a reunirnos con Betra. You were right. The view is great from up here. We're not even to the top yet. Come on, I'll race you. A race? Up this cliff? Less talk, more climb. Let's go, Pathfinder. And no jump jets. No one like cheat. All right, that's it. I'm going to show you how it's done. You can try. Pride goeth before a fall. No, no vamos a usar esto. Vamos a hacerlo bien, ¿no? I'm going to show you how it's done. Having fun? Told you I'd show you. Oh, I am well and truly shown. Wow. It's all going to be like this, huh? No. Better. For 14 months, I wondered if I'd made a mistake coming here and dragging my sister with me. I don't wonder anymore. Boarding the Tempest that day was the best decision I ever made. I'm glad you came aboard too. It wouldn't have been the same without you. Vale, pues nada. Misión cumplida. Por cierto Esto ya nos hemos ganado su lealtad O algo Si, vale, ya lo teníamos Vale, vale, guay Chicos, vamos a dejarlo por aquí En el próximo ya Habrá que En espera Iremos aquí y intentaremos hacer esta misión A ver que es lo que nos depara Pues nada chicos, espero que os haya gustado Si es, dale un buen like, suscribiros para más Y nos vemos en la próxima, hasta luego